Que tal gente de CarpinterTV, bienvenidos a otro video mas en esta ocasión tenemos otro recondicionamiento de otro mueble a este le vamos a quitar estos y este y a rasparlo nuevamente y a echarle otro colombo vamos a ver como nos queda y iniciamos disculpen la ruidada pero se ocupa a veces fuerza estos estaban traslapados hace fuerza uno que me lo trae la fuerza bruta unia clavo y tornillo primero había que ver la espada aca pero no hay nada que el martillo poderoso no destruya y 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 a ponerle su barnizito a ver como queda ya terminadito bueno aquí está ya terminado el mueblecito a ver que les pareció color nogal le hicimos este detalle una pequeña moldura para que resaltara un poco más bueno ahí está espero les haya gustado el video también ese mueblecito venía con este otro mueble pero hice ese entonces espero les guste este es como satinato a falta que baje el brillo espero les haya gustado el video y ahí estaremos pendiente con otro más saludos a todos y gracias por mirar mis videos y suscribirse hasta nuevo aviso saludos a todos cuídense